Bueno, ahora vamos a ver las diferentes partes del equipo y los accesorios con los que vienen. En primer lugar tenemos acá el baño de flotación, Istocor WaterBad M, y este es el secador de portaobjetos. Este es un accesorio que va conectado directamente al baño de flotación, y es por eso que solo tenemos un cable de poder, ya que el cable de poder va conectado al baño de flotación y a la toma eléctrica, y este baño de flotación alimenta directamente al secador de portaobjetos. Nos apoyamos de este desarmador estrella para poder hacer la conexión, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos acá las diferentes posiciones en donde van a ir los portaobjetos para que sequen. Esta es la bandeja de agua, la cual puede ser retirada. Tenemos acá el panel de control desde donde vamos a configurar tanto el baño de flotación como el secador de portaobjetos. Tenemos acá los fusibles de repuesto y el manual de uso del equipo, y un CD también con los manuales en diferentes idiomas. Bueno, vamos a continuar viendo las diferentes partes del equipo. Acá tenemos el secador de portaobjetos, como les decía. Este equipo va directamente conectado al baño de flotación, y acá tenemos dos tapas que pueden ser retiradas. Ya sea por derecha o por izquierda, podemos retirar estos conectores que van hacia el baño de flotación. Acá tenemos la placa en donde se indica el número de referencia, el año de fabricación y el número de serie. Acá tenemos nuestro baño de flotación, tenemos el panel de control, tenemos acá el interruptor principal. Y en la parte de abajo también tenemos dos tapas que pueden ser retiradas para los conectores hacia el secador de portaobjetos. Puede ser derecha e izquierda, y también se puede conectar en la zona posterior si retiramos esta tapa. Acá tenemos la conexión del cable de poder, y la posición de los fusibles de protección eléctrica. Tenemos también ahí la placa con la información del número de serie y año de fabricación. Enseguida vamos a ver cómo se realiza la conexión del equipo y el uso. Listo, entonces vamos a ver cómo hacer las conexiones. Entonces, en primer lugar lo que vamos a hacer es, hemos puesto acá una base para que no se raye nuestro equipo. Vamos a conectarlos por la izquierda y por la derecha del baño de flotación. Para eso nos apoyamos del desarmador estrella. Listo, retiramos esto. Y acá tenemos los conectores. Ahora vamos a proceder con el baño de flotación. Vamos a retirar. Retiramos los pernos. Acá tenemos los dos conectores. ¿Sí? ¿Sí? Listo, entonces vamos a proceder. Tenemos acá estos conectores, tienen esta tapa, se retira la tapa. Se hace coincidir este clip con esta zona superior. Ahí está. Ahí está. Igual con la conexión pequeña. Listo. Ya tenemos la conexión lista. Listo, entonces hemos hecho ya la conexión. Como pueden ver, hemos acomodado los cables de manera que puedan estar ambos equipos pegados. Y ahora vamos a proceder a colocar el cable de poder en la zona posterior y a encender el equipo. Como pueden ver, ya he conectado el cable de poder en la zona posterior. Es importante indicar que la toma eléctrica debe contar con punto a tierra para cualquier protección ante anomalías eléctricas. Antes de realizar el encendido, vamos a proceder a nombrar las características principales de cada uno de ellos. El baño de flotación es modelo Istocore Water Bath M. Tiene una bandeja de agua separable. Esta bandeja de agua es de color negro para facilitar una buena visibilidad y contraste. Tiene iluminación auxiliar para mejorar la visibilidad y el contraste. Tiene un tratamiento anodizado para aumentar la durabilidad del revestimiento. El panel táctil OLED nos permite controlar tanto el baño María como el secador de portaobjetos. Y tiene una interfaz de usuario intuitiva para facilitar el acceso y el aprendizaje. La temperatura máxima de calefacción es hasta 60 grados. El secador de portaobjetos es modelo Istocore Slide Dryer. Es un accesorio del baño de flotación. Su diseño nos permite ahorrar espacio y trabajar en espacios reducidos. La capacidad es de 30 portaobjetos como máximo. Las regletas son de color negro para facilitar una buena visibilidad y contraste. Estas regletas están en ángulo de 45 grados. Lo que facilita poder recoger y colocar los portaobjetos de manera rápida. No es necesario enchufarlo como ya habíamos dicho. Ya que la alimentación la obtiene del baño de flotación. La temperatura máxima de calefacción es hasta 75 grados. Listo, entonces vamos a proceder a encender el equipo. Acá tenemos el interruptor. Encendemos. Nos sale el botón de play y stop. Con esto iniciamos la calefacción. Vamos a encender. Si se dan cuenta que tenemos una iluminación. Que nos permite poder observar mejor nuestras muestras. ¿Sí? La podemos activar o desactivar. De ese modo se ve mejor todo el interior de la bandeja. Dejamos encendido. Hemos sacado los indicadores. El equipo puede ir conectado hasta con dos secadores de portaobjetos. En este caso solo hemos conectado uno. ¿Sí? Este es el indicador del baño de flotación. Y este es el indicador del secador de portaobjetos. Ahorita está en rojo y parpadeando porque quiere decir que recién está calentando. Y no está llegando a la temperatura programada. ¿Sí? Aquí tenemos la temperatura actual. Acá nos podemos mover. Este es el secador. La temperatura del secador. Este es la temperatura del baño de flotación. Temperatura del secador. Temperatura del baño de flotación. ¿Cómo hacemos para cambiar? Simplemente estamos acá ubicados. En este caso en el baño de flotación. Y queremos de repente subir la temperatura. Mantenemos presionado. Ahí está la temperatura programada. Vamos a ir bajando. De repente hasta 45. O lo podemos subir de repente hasta 50. Y lo dejamos ahí. Y de ahí pasa a mostrarnos la temperatura actual. Ahora para el secador. Vamos a ver. Vamos al secador. Y lo mismo. Apretamos prolongadamente. Este en 50. De repente queremos subirlo hasta 55. Ahí está. La temperatura programada. Esa es la temperatura actual. ¿Cómo podemos ver la temperatura programada? Con estos botones. Mientras apretemos. Esta es la temperatura programada. Vamos al baño de flotación. La temperatura programada es 50. Vamos al secador de portaobjetos. La temperatura programada es 55. Bien. Y ahora toca esperar. Simplemente. Que llegue a la temperatura adecuada. Hemos colocado algunos portaobjetos ahí. A manera de ejemplo. Ya que tenemos más colocado agua también. Para que probemos el equipo. Bueno. Acá podemos ir observando. Como sube la temperatura. Ahorita en el secador de portaobjetos. Está en 55. Vamos a medirlo. 55.6 aproximadamente. Y en el baño de flotación está en 46. 46. Ahí está. 46. Listo. Ahí va subiendo la temperatura. Y como podemos observar. En uno de ellos ya está en verde. Y en el otro todavía falta llegar a la temperatura programada. Listo. Entonces miren. Acá ya tenemos los dos indicadores en verde. Quiere decir que ya hemos llegado a la temperatura programada. Vamos a revisar acá. Vamos a revisar acá. Tenemos 50 grados aproximadamente. Y acá está en 54.9. 55 aproximadamente. ¿Sí? Entonces una vez que ya ha llegado a esa temperatura. Podemos ya usar nuestro equipo. ¿Sí? Nuestro baño de flotación. Y nuestro secador de portaobjetos. Una vez que ya hemos terminado el trabajo con el equipo. Vamos a proceder a apagarlo. Primero detenemos acá. Y apagamos. Hay que acordarse que como estos dos equipos van conectados. Ambos se van a apagar. Esperamos que la temperatura baje. Para poder realizar la limpieza. Es importante también indicar que como los dos equipos están conectados. De repente surge la necesidad de poder desactivar el secador de portaobjetos. Entonces si solamente vamos a usar el baño de flotación. Más no el secador de portaobjetos. Lo podemos apagar de la siguiente forma. Vamos. Ahorita estamos en el baño de flotación. Acá está el secador de portaobjetos. Y lo que hacemos es simplemente apretar prolongadamente este botón. Hasta que diga off. De esta manera. Si se dan cuenta. Se apaga ya la galefacción del secador de portaobjetos. Y se deshabilita. Con eso ya podemos solamente trabajar con el baño de flotación. Bueno, una vez que ya hemos apagado el equipo. Porque ya hemos terminado aún el trabajo. Desconectamos el cable de poder. Y vamos a proceder a esperar que baje la temperatura. Una vez que ya haya bajado la temperatura. Vamos a retirar la bandeja. Y retirar el agua. Listo. Entonces, cuando ya hemos retirado el agua. Lo secamos. Con papel absorbente. Suave. Con papel tisú. También dice el manual. Y nos cercioramos de que esta zona no quede manchada. Esta zona es por donde atraviesa la luz. Que se activa con este botón. Para poder observar mejor el interior de la bandeja. Aquí secamos. Y con un pañito de microfibra. O un pañito suave. Que no bote pelusa. Y un detergente suave. O un limpiador suave. Procedemos a limpiar toda la zona interna. Y también la carcasa externa. Tanto del baño de flotación. Como del secador de portaobjetos. ¿Sí? Teniendo cuidado en no rayar. Listo. No usar alcohol. Ni silol es lo que indica el fabricante. Ya. Ya que puede dañar la carcasa del equipo. O también la estructura de la bandeja. Y los canales en donde se colocan. Los portaobjetos. Gracias.